Cada uno de los más traviesos del lugar, siempre con locas ganas de jugar Cuenta con mi amigo, no hay nada que perder, conectada con ellos con el poder Él tiene un yoga, yoga con amigos sobre la... Tienen que asustarse, le escuchan sin cansarse, porque él tiene un yoga igual...